Tiene la palabra, adelante, el diputado... Diputado Presidente, diputadas y diputadas, con profunda indignación veo como los derechos laborales y el derecho a una pensión digna se han venido desquebrajando por ordenamientos internacionales, sobre todo a lo largo de los últimos dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, pese a que no han hecho lo necesario hasta ahora para que millones de mexicanos gocen de un salario digno que cubra fehacientemente y perfectamente las necesidades y requerimientos básicos de familias completas. Sin poca ni más vergüenza es que después de toda una larga vida de trabajo y al término de la misma, para poder recibir una pensión decorosa y poderse sostener en la vejez. Hoy, un puñado de traidores en este recinto van a votar por una brutal reforma a la ley del Issste, cuya finalidad es entregar los ahorros de los trabajadores a la iniciativa privada. De acuerdo con datos que se encuentran en la CONSAR, no se justifica que quieran desincorporarla. La propuesta de Enrique Peña Nieto entregaría al capital del pensioniste a la banca privada. Esto podríamos calificarlo como una estupidez de quienes van a votar del PRI, del PAN, del Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, en un acto claro de despojo y complicidad de los vendepatrias que van a votar a favor de esta reforma al pensioniste, dejando en la indefensión a los trabajadores al servicio del Estado. El pensioniste fue creado para la administración y operación de los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores sin fines de lucro. Es el único administrador de fondos de retiro con carácter social, con el fin de incrementar y fortalecer la pensión de los trabajadores a la hora del retiro, especialmente los de menores ingresos. Esto lo hace a través de la reinversión de su remanente de operación, ya que es la que cobra las comisiones más bajas entre todas las demás Afores, que por cierto son privadas. Hay que precisar que pensionista es la única administradora de los trabajadores, que presenta beneficios para ellos y ahora será desaparecida. Tan es así que en la parte quinta dice el gobierno federal no respondería por las obligaciones a cargo de la nueva sociedad ni de las minusvalías ocasionados por una variación negativa en el valor de las acciones de las sociedades de inversión especializadas del fondo para el retiro de las CIOFORES que opere. Asimismo, esas sociedades no serán consideradas entidades paraestatales. Esto es lo que señalan en su propuesta. ¿A qué intereses obedece esta reforma? ¿De cuánto es el cañonazo que van a recibir cada uno de los que voten a favor? Si es un asunto de dinero, les digo a todos los diputados que van a votar a favor, ahí está el pago para que no entreguen a los trabajadores y puedan tener dignidad y no traicionarlos. Si es un asunto de dinero, ahí está. Ahora, debo comentar que a pesar de la solicitud insistente y constante de un debate más amplio que pidieron los verdaderos sindicatos democráticos, que como el Estunam, el SUTIN, la UNT, la SENSUECID, la FENSU, junto con miles de formas de firmas de trabajadores de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la FES, Cuauhtitlán, Campo 4 y muchos más. Solo por citar un ejemplo. Aún con ello, no se consideraron las opiniones de nadie. La cerración al diálogo, al debate, al análisis del PRI, del PAN, del Verde, de Nueva Alianza y Encuentro Social, todos juntos seguramente se irán al basurero de la historia. Esta no puede ser una buena reforma, y menos cuando se urge a los legisladores aprobarla de inmediato y sobre las rodillas. ¿Cuáles son los intereses que se mueven alrededor de esta reforma? Simplemente los más de 120 mil millones de pesos, de los cuales el 49% se trasladarán a foros privadas. Muchos legisladores no están dispuestos a oír ni entender, solo obedecen intereses de partido. Son cabeza hueca, igual que su presidente Enrique Peña Nieto, esperando ser recompensados por ello. El colmo es que los sindicatos charros que dicen representar a los trabajadores, como el caso particular de la FETSE, de nuevo el Ejecutivo y todo su séquito en esta Cámara, darán un golpe más a los trabajadores presentes y futuros. Con esta reforma solo buscan hacer negocio, concluyo, un puñado de particulares empresarios y políticos corruptos. Por ello, el grupo parlamentario de Morena y de acuerdo a nuestra ideología, lucharemos por no permitir este tipo de atropellos e injusticias en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Por lo contrario, debemos seguir luchando desde diferentes trincheras para hacer valer nuestra voz y la voz del pueblo, para no permitir injusticias y saqueos a la nación. Tenemos el deber con los trabajadores al servicio del Estado. Concluyo, presidente. Que nos preparemos a todos los trabajadores, les hacemos un llamado a que nos preparemos por la vía legal y preparemos una propuesta con especialistas en el tema para estructurar una iniciativa de un banco de seguridad social para seguir conservando los derechos de los trabajadores. Por último, los trabajadores que están allá afuera de esta Cámara de Diputados me pidieron que les hiciera llegar un mensaje. No tengan poca madre y no nos traicionen. Por esa razón, por consiguiente, Morena solicita que se suspenda la discusión de este dictamen y se regrese a la comisión. Muchas gracias.